... Le voy a dar paso a mi compañera porque Ana, como cada semana estás en la República de las Letras, así que cuéntanos a ver qué tenemos que tomar nota para este fin de semana. Bueno, pues Amparo, muy buenas tardes. Resulta que yo estaba aquí muy bien acompañada por Ana Rivas y ha llegado un cliente y se ha levantado y se ha puesto a lo suyo a atender al cliente, así que mientras ella llega, que va a llegar rapidísimo, yo sí te voy a ir contando. Ya saben que justo enfrente de aquí, de donde estamos, de la librería de la República de las Letras, justito enfrente, ha abierto la pequeña República de las Letras. Se la enseñamos el otro día, pero en realidad no fue una inauguración, fue una apertura porque llegaban unos editores, los encargados de suministrar de esos libros pequeños, bueno, no tan pequeños, porque hay para pequeños y para jóvenes. Y justo pues tuvimos a nosotros ahí, los pillamos en Fraganti en una charla que tuvieron. A partir del 15 de este mes, está abierta, ¿eh? Que coste, está más que abierta, lo que pasa que dice Ana, que es muy exigente, que le faltan algunas libras, pero bueno, yo la estoy viendo desde aquí, la estoy viendo ideal, monísima, y con las estanterías llenas. Pues les decía, el 15 de este mes va a haber una inauguración oficial en esa pequeña República, va a haber talleres, que se tienen que llamar o pasarse por aquí y apuntarse, en fin, va a haber un montón de historias divertidas por la mañana para precisamente esos pequeños que se diviertan muchísimo. Dicho esto, yo empiezo, porque claro, si no viene, yo te lo cuento Amparo, te lo cuento a ti y a todos nuestros espectadores. Este lo he cogido yo, porque me ha llamado muchísimo la atención. De Sandra Abarneda, está aquí, ya yo había leído algo de ella, y me pareció una mujer muy interesante, estábamos charlando antes con Ana, antes de que empezáramos, cuando estabas tú ahí en el estudio, hablábamos de que era una mujer que escribía temas de actualidad, que siempre tenía un fondo, tenía un porqué, tenía como un doble sentido, ¿no? Te estoy contando una historia actual, porque siempre cuenta sus historias tan pasadas en hechos de ahora, pero en realidad te estoy queriendo decir otra cosa. Entonces, resulta muy interesante, una novela que se llama Las olas del tiempo perdido. Pues una, como decía al principio, una mujer interesante que cuenta cosas muy interesantes. Creo que Ana ya viene por aquí. Aquí viene Ana ya. Ana, yo ya he empezado, ¿eh? Que sepas que ya he empezado sin ti. He empezado sin ti y además he empezado contando una cosa. He empezado contando que el otro día estuvimos abriendo, o sea, estuvimos aquí lo que era la apertura, que no, inauguración de la pequeña República de las Letras, que el día 15 se hace la inauguración oficial con unos talleres súper divertidos, pero que está abierta ya. Sí, abierta está porque, bueno, abrimos, porque como sabéis que el otro día estuvisteis aquí, el día 26, vinieron cuatro editores estupendos y juntarlos, uno de Barcelona, otro de Madrid, pues está, ya aprovechamos y abrimos, pues la verdad la librería está llenísima de libros. Pero la inauguración oficial la hacemos el 15 y, claro, pues, además algún tipo de fiestecilla para los niños, algo divertido, ¿no? Y a partir de entonces, sí, estamos haciendo un programa de talleres. De todas maneras, los sábados por la mañana siempre habrá alguna actividad, independientemente de los talleres que estamos programando. Y, bueno, los sábados por la mañana a las 12, pues podrán venir los padres con sus niños, los abuelos o quien quiera. Hay que venir a apuntarse, a figonear y ponerse a ver qué es lo que pasa con este mundo de los pequeños tan divinos. Sí, además los libros infantiles son maravillosos y para los adultos también. A nosotros nos encanta. A nosotros nos encanta. Como me gusta, no puedo decir otra cosa. Yo ya he hablado de las olas del tiempo perdido. Estaba hablando un poco, comentando incluso un poco lo que estábamos diciendo, que era una lectura fácil. Sí, una lectura fácil, pero que está muy bien. Es decir, Sandra Barneda es una mujer, creo que ya está por su cuarta novela, no sé si es la tercera, cuarta o quinta, pero por el estilo creo que es la cuarta. Y, bueno, la verdad es que suele tocar temas interesantes, ¿no? Temas normalmente más de actualidad, efectivamente, y cosas que nos pueden suceder a cualquiera, que tiene mucho que ver con las relaciones entre las personas. Siempre salen cuestiones de relaciones entre amigos y cosas así, ¿no? Pero está muy bien porque, bueno, porque nos podemos proyectar mucho sobre eso, ¿no? Y aprender muchas cosas. A mí me gusta mucho Sandra Barneda. Bueno, pues, quien no haya pasado por esta señora para leerla, léenla, que no se van a arrepentir. Ahora hablamos de el tostonazo. El tostonazo. Ah, sí. A ver, Santiago Lorenzo... Yo he leído los asquerosos de él y me encantó. Yo he leído aquí los asquerosos. Bueno, él escribe unas novelas que te mueres con un sentido de humor increíble. Domina muchísimo la escritura porque él es guionista y él trabaja para serie de televisión y para cine. Y se le nota mucho. Se le nota mucho. Se le nota mucho porque... Pero esto... Tiene mucha agilidad. Exactamente, pero también nos hace más fácil la lectura teniendo una profundidad enorme porque Santiago siempre... Tiene su fundia. Tiene su fundia. Bueno, pues, aquí realmente nos habla de algo de... Bueno, lo que hay mucha gente... Lo encuadra en el mundo del cine, pero yo creo que realmente cualquier joven o cualquier persona que empiece a trabajar lo puede encuadrar en cualquier ámbito laboral. Lo que pasa es que el mundo del cine, bueno, pues lo ha hecho porque lo conoce mejor. Porque es una persona, una persona que sabe, el protagonista, que sabe, y se encuentra con un jefe que es absolutamente estúpido, vamos a decirlo claramente, ¿no? Pero que es soberbio, que tiene que ser lo que él diga. Bueno, y va pasando después. Eso es una gran capital. Decide abandonarlo todo. Bueno, abandonarlo todo, no abandonarlo de la capital. Se va a una pequeña provincia y se encuentra... Bueno, porque no sabe que es peor, que no sabe que es peor, ¿no? Entonces, ¿cómo nuestro mundo alrededor...? El laboral es otra parte de nuestro mundo, pero estamos muchas horas trabajando. Cuando decimos, eso no es parte de mi vida. Bueno, sí, no, es que eso sí lo es. Es verdad que luego tendremos, por supuesto, nuestra familia, nuestros amigos, tenemos otro mundo. Pero estamos muchas horas trabajando, ¿no? Y entonces, pues, gente que se ve preparada, tenemos muchos jóvenes que están muy preparados y se encuentran... También les pasa a adultos preparados, pero bueno, nos pasa a todos. Pero bueno, fue el ejemplo de un joven. Y se encuentran con las situaciones a ver cómo sale de ahí, ¿no? Hombre, Santiago Lorenzo es una persona que trabaja desde su casa. Santiago Lorenzo se retiró hace muchos años a un pueblecito de estos que viven en cuatro y medio, esto que llamamos ahora la España vacía. Pues vive allí en una casa, que además es una casa que no... Vemos que no está en el conjunto de las casitas del pueblo, si no fuera. Y bueno, pues está a mitad del campo. Y él tiene la suerte de que para su trabajo no hace falta desplazarse. Incluso para los guiones que tiene que escribir, para la industria del cine, de la televisión, o ahora de las plataformas, pues no necesita desplazarse. Entonces, él está encantado de la vida. También hay que decir que hay que ser una persona muy particular como Santiago Lorenzo, porque vivir tan aislado, no todo el mundo lo soporta, eso es verdad, pero él es así. Y además tiene un sentido de humor increíble. Y es curioso, hombre, él ha vivido muchísimo tiempo en la gran capital, no hay que equivocarnos, conoce ese mundo perfectamente. Si se retiró vos, que ya estaba cansado de ese mundo, ¿no? Pero conoce perfectamente y conoce muy bien lo que se mueve, sobre todo en esos ámbitos, porque dentro es verdad que de todos los mundos laborales que hay, y el que tenga que ver con el espectáculo, como un poquito ese visionista, tiene lo suyo, tiene lo suyo. Entonces, bueno, pues él vivió eso y yo creo que por eso lo ha ubicado ahí. Exactamente, porque está ubicado perfectamente, parece como una situación parecida a la suya. Bueno, yo no sé si ha habido esto, porque a él está muy reconocido. Y a él está muy reconocido. O sea, que Santiago Lorenzo siempre ha estado reconocido como un gran guionista. Se puede ir donde quiera, se puede hacer lo que quiera. Pero es verdad que esas situaciones las ha visto, pero que no ocurre solo en el mundo del cine. De todas maneras, como escribe con mucho sentido de humor, al final el protagonista, todo lo que habla de sí mismo, lo que le ocurre, es bastante cáustico, bastante irónico. Entonces, se lee muy bien, no va a hacer sonreír, a pesar de las situaciones. Santiago Lorenzo hace siempre sonreír y una buena lectura para la entrada del otoño. Tostonazo, casi nada. Y ahora vamos ahora con, bueno, ¿qué podemos decir de Woody Allen? Bueno, ahora vamos con uno de los grandes, efectivamente, con Woody Allen, que, bueno, que ha escrito, bueno, ha publicado, estos eran 19 relatos que él tenía cortos. Bueno, creo que es su segundo libro de relatos. Y, por supuesto, aquí sí que hay sentido del humor. El sentido del humor de Woody Allen. Todos sabemos cómo es el suyo. Entonces, él crea situaciones, en muchos, pues como los diálogos que vemos en sus películas, ¿no? Absolutamente surrealistas. Pero que sí es verdad que tienen que ver con la realidad. Pero claro, es que Woody Allen dice cosas, claro, si es que él es muy particular, ¿no? Entonces, hay frases suyas fantásticas que dicen, si resulta que Dios existe, lo peor que puede decirse de él es que su rendimiento deja mucho que desear. Claro, o sea, estas cosas, pues, dice... Lo obvio, lo obvio lo suelta así. Claro, claro, es así, sí. Y, por ejemplo, en un relato que es una aproximación a los fenómenos psíquicos, pues dice, no hay duda de que existe un mundo invisible. El problema es, queda muy lejos del centro y hasta qué hora está abierto. O sea, ya sabemos cómo Woody Allen, ¿no? Bueno, pues esto son frases cortas de la sacada de los relatos. ¿Te recuerda un poco a Groucho Mack? Sí, muchísimo. Claro, es que son de esos humoristas grandes que además los dos han hecho... Muy inteligentes, ¿eh? Muy inteligentes, con humor muy fino, que además crean situaciones, pues, que parecen surrealistas, de un mundo invisible, pues dime, está aquí muy lejos del centro, ¿no? Y a qué hora cierra, ¿no? Pero que realmente están hablando de algo que es serio. Claro, están hablando de algo que es serio. Siempre se toca algo así. Siempre se toca algo serio. Y Woody Allen y Groucho Mack, sí se parecen. Yo creo que, mira, hacer humor es dificilísimo. Dificilísimo. Yo es una cosa que admiro, porque es que es complicadísimo hacer humor, ¿no? Y cuando lo haces por escrito es más. Porque cuando alguien se... Bueno, está en un escenario... Hombre, siempre que se ha capaz de estar en un escenario, pero bueno, tiene la parte de los gestos, la cara... Y puede ayudar. Eso es. Pero escribiendo no hay ayuda posible. Escribiendo no. Escribiendo tú tienes que tener un dominio... Bueno, un dominio del lenguaje enorme para poder crear esas situaciones que te la imagines. Y le pasaba efectivamente a Groucho Mack, le pasaba exactamente igual, que aprovechamos para reivindicarlo. Porque yo creo que alguien que se coja los escritos de Groucho Mack, que también están publicados los de Woody Allen, bueno, tiene para pasarse un tiempo, pero muerto de risa. Y eso es lo que queremos y eso es lo que nos hace falta. Y este fin de semana, bueno, yo creo que hay que reírse todos los días. Todos los días un poquito, porque es que si no, este mundo no... Así no se sobrelleva. Bueno, pues, gravedad cero, de Woody Allen. Amparo, yo creo que te hemos dado tres opciones de lectura estupendas para el fin de semana, para comenzar el fin de semana. Bueno, que sea capaz... Esta sí, esta se lo lee. Vamos. No, no, no. En secreto me lo tiene que contar, en secreto. No, no, no. A ver. Pero a ver, depende también del número de páginas que tenga. Una lectura emprendida. Esta sí que es un buen ejemplo. Nosotros seguimos, que tenemos que ahora grabar una cosa que les enseñaremos el lunes. Nos vamos ahora a grabar una inauguración de una exposición. Ya les digo, la semana que viene se la enseñamos. Buen fin de semana, que sean buenos. ¿O no? Bueno. Bueno, pues vamos a tomarlos como Woody Allen. ¡Suscríbete al canal!